Don Jesús Ángel, perdón, sí, yo hay una cosa, es que no he podido por menos de escuchar el tema de, el tema del monasterio que me afecta directamente. A ver, ¿por qué le afecta a usted directamente? Pues mire usted, me afecta directamente porque yo me dejé la piel en todos los medios a mi alcance, que en aquella época, bueno, y ahora no es poca la gente que me escucha, pidiendo el voto para la señora monasterio. Y la señora monasterio ha traicionado a sus votantes, a mí por lo menos me debe dos de los trece escaños que tiene, que ya le he pedido que me los devuelva y no me los ha devuelto, y verdaderamente es una auténtica... Implique eso que le debe dos de los trece escaños, porque la gente querrá saber por qué, porque dice usted eso. Es muy sencillo, es muy sencillo. Mire, en Madrid probablemente entre unas y otras emisoras y los tuits y todo lo demás, pues pueden escucharme 300.000 personas fácilmente a la semana. Y teniendo en cuenta los votos con que haya convencido, pues a un 5 o un 10% de personas, pues son los votos que ella ha necesitado para esos dos escaños. Y ella ha tenido un comportamiento de una vileza extrema. Lo del otro día fue de una soberbia, como la pirámide de Keops. Y ahí Federico Jiménez Losantos anduvo un poco hábil, porque lo que Federico tenía que haberle plantificado no era solo lo de los presupuestos, donde le tenía que haber dicho, hombre, vamos a ver, señora monasterio, que usted presentó los presupuestos fuera de plazo. Eso quiere decir que la desorganización que tienen encima es impresionante, pero no es eso. Donde le debió aplastar, y no lo hizo, probablemente porque no se le ocurrió, es algo que yo no la perdono, es cuando la chusma de la izquierda, que es la ex de la ex de la izquierda mundial, los que están en el ayuntamiento, acusan a Isabel Díaz Ayuso de que su hermano es un corrupto. Y entonces ella se defiende y esta chusma va y se levanta y abandona la sala, la abandona la asamblea. Y increíblemente, esta Rocío coge, se levanta también y se va con toda su gente. Pero bueno, Rocío, que esto no son presupuestos, que esto no es la ley trans, es que esto es de desvergüenza total. La gente que te votó, no te votó para esto. Pero en fin, quería decirlo.